Cuando hablamos de los bomberos, inmediatamente lo asociamos fundamentalmente a la extinción de incendios, pues así se constituyó su razón de ser original, pero en la actualidad sus cometidos son múltiples y variados, más allá de su enfrentamiento habitual con las llamas y rescatar animales en peligro, es otro de los retos de los bomberos del departamento de Estelí, y esto se vio reflejado la noche de este martes, cuando la Dirección General de Bomberos se dio a la tarea de rescatar a un perezoso por el sector de la Policía Nacional. En los servicios especiales también estamos trabajando con lo que son la captura de animales domésticos y no domésticos, el día de anoche lo capturamos a un perezoso, costado norte de la policía, operaciones, lo capturamos, lo tuvimos por acá nosotros, ya hicimos la entrega a Marena, Marena hizo la coordinación con Movimiento Guardabarranco y va a ser trasladada hacia la zona de protección de Miraflor, donde pueda ser liberado. Nosotros igual hacemos rescate de ese moviente, hacemos rescate de animales domésticos como las gallinas, caninos, gatos, etc. Igual animales no domésticos, hemos capturado serpientes, perezoso. Cuando los bomberos atienden todo tipo de emergencias en las que corren peligro las vidas humanas, la naturaleza, incluyendo en ella los animales, es otra de sus ocupaciones, el rescate de muchos de ellos, al quedar atrapados en cualquier elemento urbano o forestal próximo a las ciudades. Uno de nuestros primeros objetivos basado en la ley es la protección de la naturaleza, ya hablamos de flora y fauna, igual, no simplemente que la persona se ponga en peligro, esté en peligro la persona, sino que la especie esté en peligro, igual hacerlo. El trabajo del exterminio de hambre de abejas, muchas veces tenemos que matar las abejas, pero también hacemos las coordinaciones con el Benemérito del Cuerpo de Bomberos, que como bomberos unificados, ellos tienen más experiencia en este servicio. Entonces, en vez de exterminar las abejas, matar las abejas, las estamos capturando y se les está dando otro hábito. Para el noticiero Telenorte, con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Harold Olivas.